la grelia y pelea con la ley la grelia dijo que cuando le dieron la noticia que la alejandra iba a regresar dijo ay dios mio, otra vez la grelia están desordenadas no, es que si no vamos a la alejandra obviamente y también dijo que ella era también uno aprende de la buena o la mala de que usted? a ser ordenado y lo que sea, uno aprende y ya andamos en eso si hablando de eso, pero esta bicha no es sucia esta bicha es lo que es desordenada porque si es desordenada y ella tiene la ropa en bolsas de negras allá no, pero ella vengan a sucia si no es que si, sucia no es, pero si es desordenada en cambio vos hija vos chiquita vos chiquita y para la edad que tener para la edad que tener a alguien que mire doña aquella es desordenada y lo acepta pero en cambio a ella no le va nada a ella, ay dios, por más que haga las cosas como ayer, vos te dice es bien descuidado y todo mi amor que esta es rico mi pelo tiene te los enseño que ya andan en mi mochila hija no, por eso pero ya a ver, ya a ver así es para supervisar por favor bien, bien, bien bien, bien bien, bien bien, bien bien, bien bien, bien, bien a mí es el que va a decir de ahí ni jala no jala, no respira mi pelo tiene mi pelo tiene chico faltaba que le volaba a la bicha chico esperate esperate si hay que hacer que hacer que hacer que hacer que hacer no 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 pasaba no pasaba chico salga la duda para pasar que la duda como si ahorita es el momento que me caben a mí cama no ha venido Lulo 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 es que escuche como la toma la de la es que está todos los shows toma por show vaya que estoy diciendo no es espérate pues cuando le caliente cuando calienta el sol yo estoy una prima fíjese que tenía piojos así como Dali y de verdad vamos a llamar a alguien que no haya venido a novia no va a decir nada al hermano al hermano pero no le digan nada no le digan nada no le digan nada venido mar ponete atrás de la dualis se ha bañado el otro atrapa parate parate vaya lo he visto haga esto le va a meter la mano espérenme mire la cara a pelo a pelo huele raro solo para hacer la prueba venido mar venido mar ahora aquí atrás de la vez huele el pelo ahora otra vez es el momento es el momento de acabar de la vaya y como como le huele las demás mamá a la vez le huele el champú todavía le huele normal no se recuerda cuando hicimos los chorros le dimos a nosotros hey donar el champú para los bichos no lo quiso donar y dónde está no dale no si está en la casa no no pero 30 dólares me cuesta la condicionadora y el champú pero mira don yo no no lo quiere para que gaste 30 dólares en uno que no le sirve ahí en la tienda 15 vale en la bolsita de piojín ahí teníamos 30 dólares le vale por uno lo compra y allá vamos a comenzar yo no veo que ustedes ponen algo no mamá mire todos hemos hablado y comido ajá pues sí entonces yo me imagino lo dale que es de aquellas bichas que uno en la calle las ve tu ajá exacto exacto dame dale papá dale papá vos que tenés gran narizota así regada no 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 sea hombre sea hombre sea hombre no 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 llamar a 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 la bienvenida primero la vez y bueno día semana estamos haciendo un experimento social hace vuelta para acá por favor usted usted tiene un olfato no ha perdido con el cobi vaya me hace un favor de darle primero la cabeza a la vez y nos dice cómo le huele el pelo el pelo no le huele pero el feo ahora pase para acá por favor a crema le huele pero como que le ha hecho una mitad fue la profundamente usted huele profundamente al principio dicen una opción es la raíz que no se ha secado el cabello está húmedo pero 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 y y y y y pregúntale pregúntale para más los caballos se hacen más es que sabe que los malos que piensan que por acabar la norma según ella la pero también tiene muy sucia el cabelludo tiene sucio una hora y se levanta a las 6 y media o a las 6 y 40 y se empieza a poner la ropa y yo no siento una valor si es la mona la valiente la pareja perfecta hagámosle primero con el diablo y no sé en qué sumido en qué otras cosas andaba pero este loco si había descuidado demasiado a las 2 de la mañana me dormía no le huele mal huele con la nariz no con el corazón no a nada anoche me bañé anoche me bañé no 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 le llegue a la cabeza y la ola mamá si estoy a rato tenía que estar hecho las 7 a 8 la mañana mamá vamos a tener que poner vamos vamos a empezar hay que decorar también tú que porque no apuró 4 viejos cuando yo no quería pero ha dicho estación de la mano para no cambie tan buena no porque estamos en contra para la bebida a este necesitamos la lista de pero estamos empezando cuando estamos terminando un informado pero el segundo día segundo día y el segundo día que veníamos va entonces vamos a trabajar en eso nosotros ahorita vamos a ver los juegos los puntuación cómo hacer y todo pero vamos a necesitar a otro y la parte más que va a venir la la fátima no ha venido la madre viene para que yo veía un punto